Muy buenas a todos, hoy vamos a ver este generador de corriente de 4 a 20 mA y 0 a 10 voltios especialmente para instrumentista Es portable, se puede cargar directamente aquí con un puerto C, aquí está su interruptor Y la única diferencia es que en esta versión estoy utilizando una pantalla LCD Las anteriores he utilizado OLED, como han podido ver en mi canal yo tengo este de acá Que está hecho en Shield, que es para una OLED, ¿ya? Pero ahora lo estoy haciendo directamente con una LCD ¿Qué diferencia tiene acá? Ya, voy a destaparlo para que lo vean Ahí está, ¿ya? Como pueden ver directamente acá, tiene un módulo de carga que está acá Las baterías, en este caso estoy usando 2.18650 en paralelo para aumentar la autonomía En este caso un elevador de voltaje que es el MT En este caso es el 3608, es un módulo de elevador de voltaje Que lo estoy ajustando a 24 voltios Y directamente está conectando a la Shield En mi Shield, como les he mencionado en ese capítulo Estoy utilizando el LM2596 En este caso está ajustándose a 5 voltios ¿Ya? Lo cual alimenta tanto el Arduino Uno como toda la electrónica En la parte frontal Aquí, este es un encoder ¿Ya? Porque directamente tiene los menús Miren, aquí presiono, cambio al otro menú Menú 1 ¿Ya? Aquí tengo, puedo subir tranquilamente o bajar El menú 2 hace salto 4, 8, 12, 16 y 20 mA El menú 3 es para voltaje Y el menú 4 hace salto ¿Ya? Es muy práctico usar el encoder Y la pantalla LCD estoy utilizando la que viene con el módulo I2C ¿Ya? En este caso ahora lo que estoy usando es todo con módulo ¿Ya? Así que ustedes si lo arman esto en un protoboard Van a tener la misma que yo tengo acá Entonces, ¿qué tal? El módulo de carga La batería El elevador de voltaje con su interruptor para que lo encienda Aquí lo regulo, lo ajusto a 5 voltios Y directamente, en este caso el Arduino Uno Acá está El módulo encoder O sea, ustedes directamente es NDVCC Y aquí clock data al pin 2.3 Y el switch al pin 4 ¿Ya? Ahora, lo que tienen que recordar Hay estos encoders donde el data está aquí Y el clock está acá ¿Ya? Así que verifiquen Si ustedes lo giran acá a la derecha Y los menús comienzan a girar a la izquierda O sea, el sentido contrario Simplemente crucen estos dos El data con el clock acá en el módulo ¿Ya? Después, los módulos En este caso estoy utilizando los dos módulos MCP4725 Pero de los que yo conseguí son estos rojos de acá ¿Ya? Estos módulos de acá Estos módulos de acá tienen unas direcciones Les voy a mostrar acá con... ¿Dónde está? Acá ¿Ya? Ahí donde dice others Aquí ¿Ya? Se hace un jumper Si se lo coloca a la derecha Es con dirección 0.60 Y cuando se lo coloca el jumper del centro a la izquierda Con una bolita de estaño Es 0.61 ¿Ya? Así que recuerden que uno de estos módulos Este... Lo van a jampear Este... La dirección a 0 Y la otra dirección a 1 ¿Ya? Eso se hace con soldadura en la misma PCB Y el LCD estoy utilizando con dirección En este caso 0x27 Pero yo le voy a dejar el código También para la otra LCD Ya para ambas LCD que son las más comunes Que es la 3F Ya Así que si no están seguros Que direcciones tienen sus módulos Pueden usar un programa que Hay muchos en... Por ahí por internet Donde es I2C Scanner Así van a verificar si están todas esas direcciones Ya Yo les voy a dejar el código para que trabajen con El MCP4725 con dirección 6061 Y LCD 0x27 Y 0x3F ¿Ya? Aquí les estoy dejando estos dos códigos ¿Ya? Este es para el 3F Y este es para el 27 Ya Y luego esta parte de aquí de la circuitería Simplemente es lo que estoy utilizando Acá con el amplificador El LM358 Aquí simplemente lo que estoy es duplicando el voltaje Para que la señal que sale aquí de 0 a 5 voltios Salga de 0 a 10 voltios Así que esto es un potenciómetro de precisión El cual lo ajustan a 9K ¿Ya? Entonces aquí con un tester Ustedes colocan en voltímetro En voltaje Y con la señal máxima Aquí tiene que botar 10 voltios Entonces simplemente ajustan con este Y lo mismo acá Este es un generador de corriente constante Lo mismo Aquí ajustan esto a 250R Yo les recomiendo que este potenciómetro de precisión Consigan de... En este caso de 10K Y en este consigan de 500R O en cuyo defecto de 1K ¿Ya? Son los que están acá Bueno ahorita no se ve muy bien en la placa Pero les voy a mostrar acá Esto de acá Ya en la shield yo estoy utilizando estos dos de acá Listo Vamos otra vez acá Y ahí están los bornes ¿Ya? 4, 20 mA Y 0 a 10 voltios acá Esta resistencia es de 100R Esta es de 10K Como pueden ver ahí 10K 1K Y esta es 100R ¿Ya? Después nos lleva más componentes De los que ven acá Ah y el Arduino 1 Este código está hecho Para que trabaje con el Arduino 1 Ahora Voy a cerrarlo esto Acá Y ahora lo vamos a poner acá Con un tester Para que ustedes puedan ver Que efectivamente tiene esa señal Vamos a poner aquí Primero corriente ¿Ya? Entonces los de corriente Yo los puse acá arriba Hasta al revés Ahí están 4 mA Y voy subiendo Voy a poner mejor el nudo Para hacer salto 4 8 12 16 20 mA Y en voltaje Ahí Son los de abajo 2 voltios 4 6 8 Y 10 Voltios ¿Ya? En este caso Yo ya los he ajustado Estos potenciómetros Como yo les mencioné Ya con el tester Entonces ustedes lo ponen En 10 voltios Ajustan este de acá Hasta que lleguen los 10 voltios Y este lo ajustan En 250R Y van ahí jugando Hasta que tengan los 4 20 mA Ahora vamos a quitar esto Ahora vamos a ir al código Como les mencioné Esto está trabajando con un Arduino Uno Así que Aquí vamos a usar un Arduino Uno Ya El código es este Así que no voy a explicarlo demasiado Así que les voy a dejar un link Donde explico específicamente El mismo código que estoy usando La única diferencia Que en este caso estoy utilizando ¿Dónde está? Esto Una pantalla LCD En el otro código La única diferencia Que está usando con la Shield Una OLED ¿Ya? Que es este de acá ¿Ya? Como esta es una Shield Están todos los componentes Acá si se dan cuenta Aquí están los dos módulos El MSP4725 Aquí está el operacional El LM358 Aquí está la parte Digamos Del generador de voltaje El duplicador Y esta es la parte Del generador de corriente constante Y el encoder Que ya va en la placa Ya eso está hecho Porque eso trabaja En una cajita Digamos Todo está impreso En una cajita chiquita Pero la única diferencia Que en esta Yo tengo que alimentarlo Con una tensión externa Ya sea 12 o 24 voltios Ya en estos bordes de acá Mientras este de acá Como ya tiene batería Lo está tomando La única diferencia Si se dan cuenta Es esto que estoy aumentando Nada más O sea Todo esto que está aquí Y esto si es OLED Es la Shield Que yo diseñé ¿Ya? La única diferencia Es que aquí Ya lo cambié a LCD Y puse aquí Un módulo de carga Y un elevador de voltaje Claro Con su interruptor de encendido Vamos a ir al código Que sería este ¿Ya? Lo que voy a hacer Es compilarlos En un punto hexadecimal ¿Para qué? Para que ustedes No estén directamente Instalando las librerías Digamos O generen errores Porque aquí estoy utilizando Bastantes librerías Estoy usando las de Adafruit En este caso También la del Equal crystal Estoy definiendo Unas variables Y lo que les decía Acá está Esta está con la La 0x27 Pero voy a dejarle Los dos códigos Para que ustedes La manejen tanto Para la 0x27 O con la dirección 0x3f Y los módulos Que son los DAC Aquí están Eso aquí Ya con las direcciones X060 Y X061 Como pueden ver Todos estos son los códigos A ver cuántas líneas De código son Sí Son 300 Esta parte Bueno Estaba trabajando Antes con la memoria Con la La librería Wild Pero decidí Quitarlo Esta parte Ya Hasta aquí sería el código Ya Aquí están los menús Listo Lo que vamos a hacer Es cargar ahora Este código A un arduino Ya Así que simplemente Como ustedes Recordarán En mi canal Yo utilizo bastante El programa ABRDudes Una de las ventajas De ABRDudes Es que ya me permite Cargar el punto hexadecimal Al arduino Como yo les dije Le voy a dar Estos dos archivos Ya Ahí Listo Entonces En este caso Esta LCD Tiene dirección 0x27 Ya Y los módulos Dirección 0x60 Y 0x61 Entonces Eso ustedes deben verificar Antes de cargar el código Así que ustedes Utilizan un programa I2C Scanner En el arduino Lo cargan Y por puerto serie Verifican Que esas direcciones Estén Cuando ustedes lo conecten Todos los puertos I2C Entonces abro acá Y este es el archivo Que debo cargar Entonces ustedes Simplemente agarren Un arduino 1 Lo conectan A la computadora Abro acá En este caso Arduino 1 Voy a seleccionar Elijo el con En este caso Con6 Y aquí voy a elegir Este archivo Que está acá Aquí tengo que Voy a entrar Entonces lo dejé En escritorio Carpeta Nueva carpeta Ah, está sin nombre Esta 0x27 Este fichero Es el que debo cargar Entonces ustedes lo seleccionan En caso de que sea Esa su pantalla O si es con la dirección 0x3 Seleccionan Este Ya, en mi caso Voy a usar este Le dan a abrir Una vez abro el código Lo que siempre les recomiendo Denle acá Detectar Si todo está bien Aquí tiene que aparecer Eso Atmega3 28p Ya Una vez verificado Que reconoció La placa de arduino Ustedes simplemente Le dan aquí En programa Entonces esto Se va a encargar De cargar todo El programa En este caso El .x Directamente Al arduino Incluso para este paso Nos requerirían El id de arduino Una vez cargan eso El código Lo retiran Y si todo Estaban bien Simplemente Arman nuevamente Este Y le va a funcionar Cualquier duda O sugerencia Me escriben en los comentarios Yo voy a estar tratando De compilarlo Tanto para que trabaje También con bluetooth Y se pueda vincular Desde un dispositivo móvil